¡Hola familia! Bueno, hoy empezamos el video un poco más tarde Pero vean, quiero que vean esto Estos los hicimos en la casa Aquí, están muy ricos y hay varios Y yo llevo mi limón Medio matado porque se los pusimos a estos Pero me lo llevo por si no hay Y allá hay más Y en el coche hay más de estos Vean, ya llegamos Y así es el lugar Yo se los había mostrado Pero así se ve Ya completo Y les voy a enseñar Lo que hicimos Vean, los pusimos aquí Aquí hay muchos así Esto también lo hicimos en casa Bueno, la tía Miren, este también lo hicimos Y el pastel Y una foto El dato curioso del día Es que al foamy Lo llaman EVA Cuando estaban haciendo el pastel azul Que estaba allá atrás Este... Yo pregunté, ¿no? Que cómo le dicen aquí Y me dijo EVA Y yo se comodé EVA Sí, como EVA Y yo se comodé Para mí eso es foamy Y no sé, fue raro Pero ese es el dato curioso del día Y vean, todas las mesas Tienen su vasito Y así Tienen la botella Con flores Y la madera Que esta también fue lijada Y le quitaron Y le quitaron los hombres La esta Y Tienen una foto de Rodrigo Con el nombre Y la fecha Y Y Esto sí lo hicimos En casa también Y es para el refri Y Eso es todo Por El momento Esto es coquetel Coquetel es feito con manga Tiene manga Vodka Y Leite condensado Y Lechera Y sabe muy raro Y parece rompope Si tomar de más Dorme No Sabe muy interesante Y se ve así Es raro Sabe raro Pero Sabe como rompope Si churrasco De aniversario Con un poquito Para conmemorar con nosotros Quiero agradecer A la presencia De todo el mundo aquí Que vieran Conmemorar con nosotros En segundo lugar Yo creo que en la vida De la gente De la nuestra caminhada De la vida Donde yo creo que durante 3 años Que fue usted que dio ¿Verdad? A gente quiere prestar Hoy Unos 15 años Dele Una pequeña imagen Para usted Y decir que Jamás Nos te esquecemos Que usted Esa segunda Mãe ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Hoy vinimos a un asilo a entregar cosas les voy a enseñar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a meter el piso! ¡Gracias! Les explico Ahorita estamos en un asilo Porque en la fiesta de Rodrigo Mi mamá De aquí pidió Que trajeran víveres Para dárselos a los que están en el asilo Y ayudar Y pues es lo que estamos haciendo hoy Buenos días familia Hola 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 Ahí va, ahí va Viene, ¿Vocé? Sí, vení Hola Este es el Roberto Esta es la Natasha Natasha, mucho gusto Bonito el nombre Gracias Bonito el nombre, ¿no? Natasha Hola Hola Bye 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 No, se cuenta ropa Sí ¿Qué pasa? Mucha ropa Miren, están acomodando todo Y ahí tienen más cosas Tienen más cosas Y aquí hay habitaciones Ay, ya le están poniendo bella, 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 bella No Acabamos de salir de la convivencia con las personas del asilo Intenté hablar un poco de portugués con un señor que se llamaba Alceu Y también conocí a una señora que se llama Margarita Y otra que le dicen La Prieta, que mi familia la conoce de años Porque es vecina, bueno, era vecina del papá, de mi papá Entonces se conocen y platicaron y así, también se tomaron fotos con ella Era muy bonito Y pues ya estuvo bonito Fue en breve, pero... Estuvo bonito Y le pregunté a dos de las trabajadoras Que si les gusta trabajar ahí Y me dijeron que sí Y les dije que si se divertían trabajando Y también me dijeron que sí Y que era divertido Y que jugaban mucho y así Y entonces estuvo bien Vean, estamos en una sorbetería Como le dicen aquí en el lado Y... El mecanismo es que tú vienes Y agarras las cosas estas para servirte Y tú te sirves Entonces, al final Bueno, con esas bases, ¿no? Que están ahí Y al final Ahí también hay esto Y al final Vienes No sé Y lo pesas Y te cobran Y ya Y este es el fin Tiene chocolate, brigadeiro Y una cosa rara que es como cookies and cream Una cosa rara Y así compras un sorbete Eso fue muy divertido Eso fue muy divertido